Música Cuerna son un millón de rostros preparados para elevación Un soldado no se rinde pues otro es tan fuerte que no se consume Se escuchan las voces, el amor es la clave Lo que yo creo y lo siento dentro de mi interior No puedo callarme Me podrán callar, me podrán vencer, eso lo harán sobre mi cada vez Hoy nos levantamos, fuerte como un oracle a los ruidos ofiante Hoy nos levantamos, pecho late fuerte y hoy se siente Mágico, estático, llamado fanático Pero aquí no te perteneces Hoy nos levantamos, en resistencia no te resistas Y me oyes, tú me escuchas, hoy desde las sombras haremos historia Las llamas, sobre las aguas, antes era esclavo y hoy puedo conquistar Me podrán callar, me podrán vencer, eso lo harán sobre mi cada vez Hoy nos levantamos, fuerte como un oracle a los ruidos ofiante Hoy nos levantamos, pecho late fuerte y hoy se siente Mágico, estático, llamado fanático Pero aquí no te perteneces Hoy nos levantamos, en resistencia no te resistas Hoy nos levantamos, fuerte como un oracle a los ruidos ofiante Hoy nos levantamos, en resistencia no te resistas Hoy nos levantamos, fuerte como un oracle a los ruidos ofiante Hoy nos levantamos, pecho late fuerte y hoy se siente Mágico, estático, llamado fanático Pero aquí no te perteneces Hoy nos levantamos, en resistencia no te resistas ¡Más personas! Gracias por ver el video.